En el año 2000 Conozcan a Dick Miren a Dick correr Globodine es un afianzador de empresas mediáticas Afianzador, afianzador ¡Ay no! ¡Corre Dick, corre! Globodine es un afianzador de empresas mediáticas Y captura de datos que brinda contenidos por fibra óptica Es como una simbiosis de servicios Con base en la red y en una plataforma de Unix Sí, inventé eso último Dick tiene un buen empleo Invertimos meses en este viaje Supuse que sabría que necesitaba un pasaporte Para ir a Rusia Conozcan a Jane Pero si es que no se lo dije De veras lo siento, señor Fairbanks Jane también trabaja duro No es mi culpa que la seguridad del aeropuerto lo desnudara, señor Fairbanks Él es Billy Tal vez no debió hacer esa broma, ¿no? Cielo, fuego ¿Sabe qué voy a hacer? Le voy a regalar un montón de... Ella es Blanca Blanca, ¿le preparas de comer al enano? Ay, ¿y qué quieres comer, hijo? Leche con chocolate, macarrones con queso Y un yogurt Miren a Mancha Le gusta ladrar ¿Estás seguro? El entrenador dijo que es una pequeña molestia Que solo le recuerda que sea menos expresivo Le gustaba ladrar Las locuras de la vida De Dick y Jane Hola, Dick Buenos días, Joe ¿Auto nuevo? El nuevo Mercedes S500 Hay que traerlo de Alemania ¿Qué tal corre? Es un Mercedes Mira esto Mercedes on Así mira esto Ven Sentado Quieto De muertito Buen niño Qué lindo, Dick Mercedes Off Empresas Globoday Hemos notado que ciertos departamentos tienen dificultades Dificultades Los jefazos quieren verlo arriba ¿En qué piso? ¿El 20? ¿26? ¿32? No en el 51 Sí Felicidades, señor Harper ¿Puedes terminar esto por mí? Claro ¿Cómo estoy? Excelente ¿Nada en los dientes? No Tengo que ir al baño Hola, Oz Ah, Dick Buenos días Lo son, ¿no? Sí Buenos Sí, sí Oye, ¿supiste lo de Bill? Ah, sí Es... Sí Qué horror Sí ¿Y a quién crees que le den su puesto? Eso es un misterio Sí 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 ¿No bajas? Hoy no bajos ¡Hijo de la... ¡Hijo de la...! I believe I can touch the sky Every night and every cloudy day Spread my wings and fly away I believe I can soar Catch me going through that open door I believe I can fly Believe, I believe, I believe, I believe I believe, I believe, I believe Eso es Hola Soy Dick Harper Y vengo a ver a Jack McAllister Ah, ya va Lo siento Tuvo que salir de improviso Dick No sabes qué gusto me da verte arriba Hola Amigo Frank Bascom, contador en jefe Es un placer, Frank El placer es mío Escucha, Dick Dick Jack lamenta no estar para felicitarte por ser el nuevo vicepresidente de comunicaciones ¿Es en guau? ¿Es en guau? Ay, qué... Gracias Sí, pero Jack quiere invitarte a su casa para orientarte personalmente el lunes temprano ¿Dick? Ajá Ann tiene la dirección Ah, claro, la dirección Sí, Ann Gracias Y gracias Frank Guau, qué salida ¿Cómo quiere sus huevos? ¡Con permiso! Esta es una era de prosperidad desmesurada Ah, sí Oye, cielo ¿Qué? Quiero que dejes tu empleo ¿Qué? ¿Que deje mi empleo? Pero, ¿qué? ¿No sabes lo que te pagan, Dick? ¿Lo necesitamos? No, forzosamente, pero... Ascendieron a Bob hace un mes y ganas 150 más prestaciones Además, quieres pasar más tiempo con Billy Hazlo Solo hazlo Hazlo Hazlo, ¿sí? ¿Sabes qué debemos hacer? ¿Qué? Ah, hacer el amor El sábado Compraré velas Compraré la nueva recopilación que tiene Asade Oh, eres un animal, eso va a ser salvaje No Gracias Siéntase como en casa Ah, sí, en casa Wow ¡Dick! ¡Sí, señor McAllister! Dick Llámame Jack Igualmente Por... Mi nombre Dick, por favor Sí Dick Harper Dick Harper Dick Harper Tocando el arpa Harpo Marx Actuando en una carpa D.H. ¡D.D.H! ¡Uf! Como Duffy Hugh, el beisbolista Dick Harper Necesito que vayas a batear Y que saques una pelota del estadio para mí ¡Dios! Sí, ¿tienes sobrenombre? Bueno, era... Chorrito El chorrito Tenía que ver con... Como fui concebido No lo sé Ya pensaremos en... ¿Diste con la casa sin problemas? Ah, sí, señor Y por cierto Qué belleza de casa De hogar tiene Y entonces Mi abogado le dijo a su abogado Si cree que se quedará con el yate Está hundida ¡Ah! A él le encanta contar eso El punto, Dick Es que necesitamos a alguien Que proyecte confianza en este puesto Y hemos visto Cómo te desenvuelves Ha sido un gran porrista de la compañía Y decidimos que... Dejo que tú se lo digas No, díselo tú ¿Qué ocurre, señores? ¿Qué... ¿Qué es lo que sucede?